Un saludo para el canal de Aarón Vizcarra del Blue Hey que tal gente, bienvenidos a este video el cual va dirigido especialmente para los nuevos creadores los que van empezando, los que quieren empezar y los que ya casi llegan a la meta que tienen la duda de que pasa sobre cuando llegas a los 1000 suscriptores y las 4000 horas y lo que debes saber sobre la monetización entonces quiero empezar dándole unos consejos a los que apenas van a empezar los que todavía no suben videos pero tienen la curiosidad de que onda con youtube, como se paga y todo eso entonces vamos a empezar con el primer consejo que yo les doy que yo también cuando empecé lo hice y la verdad pues no te lleva a nada bueno que es el famoso sub por sub ese pues la verdad no te funciona, no sirve que a lo mejor hasta youtube te mete en una lista negra que dice no pues sabes que este canal está haciendo trampa hay que medio castigarlo, no recomendar sus videos entonces eso no lo hagan y a lo mejor van a decir que es el sub por sub que es publicar en grupos de facebook que se suscriban a tu canal y tu se suscribes al de ellos que al nomas darle click a suscribirte a su canal y no ver ningún video youtube se da cuenta que esa suscripción no es valida entonces te la quita y ahí es cuando te das cuenta que no funciona y otra cosa, antes de empezar con su canal, antes de que empiecen a subir sus videos háganse una lista de unos 5 videos de que más van a grabar aparte del video que van a subir de que se va a tratar su canal o la bienvenida a su canal tengan aparte como quien dice 5 comodines de 5 videos para que no suban ese video de mi primer video y pues ya durar 1 o 2 semanas sin subir video porque no tienen ni idea de que grabar y ya teniendo tus 5 comodines pues ya sabes que grabar y en ese inter puede que te lleguen suscriptores nuevos y te digan no pues es que quiero un video de esto, de esto y ya tienes mas ideas pues youtube solamente te da un año para cumplir con los dos requisitos de los 1000 y las 4000 horas entonces pues ya si no subes video en 1 o 2 semanas pues ya te quemaste esas semanas pues entonces pues ponte al tiro y espero que sigas mis consejos y bueno ese es un consejo que les puedo dar a los que apenas van a empezar ahora los que ya están en el camino no se desesperen las cosas van a llegar no forcen sus videos si no han subido videos y quieren grabar uno nomas por grabar no lo hagan porque no les va a salir bien el video no les va a ir bien entonces no lo hagan mejor que salgan las cosas fluidas cuando tengan que subirse y no por subirlas nomas para subir video otra cosa que aplica también para los que apenas quieren empezar y los que ya están hagan las cosas por amor al arte háganlo por gusto no por ah se gana mucho dinero en youtube yo también quiero hacer videos háganlo porque les nazca no porque vieron a su youtuber que le va bien chilo nomas por andar grabando videos pues la verdad que así no funciona ya que pues vamos a lo mismo si lo has esforzado nomas por el dinero nunca vas a llegar a ningún lado vas a ver que tus videos no comienzan a generar las vistas y te vas a frustrar y vas a querer tirar la toalla y pues las cosas llegan orgánicamente tú nomas sigue constantemente eso te va a ayudar bastante estar subiendo videos constantemente y ahí vas a ver el cambio youtube va a empezar a recomendar tus videos y pues tu hay tus seguidores les puedes pedir que den like al video lo comenten para que tenga interacción y youtube te tenga más en cuenta y youtube te tome más en cuenta y posicione tus videos otra cosa que les puedo decir a los creadores que ya empezaron usen etiquetas en sus videos eso les va a ayudar bastante y pues a lo mejor ya saben que son las etiquetas a lo mejor otros no pero pues vamos a poner un ejemplo aquí bastante como a ver tengo esta parrilla aquí que es de un carro y pues mi video a lo mejor en un ejemplo es como pintar la parrilla de un carro ok así lo voy a poner de título no como pintar una parrilla de un carro que desde su video ustedes tienen que poner palabras claves que tengan que ver sobre su video que es como pintar una parrilla fácil como pintar una parrilla con lata de aerosol o como pintar una lata sin mancharse las manos o x cosas cosas que tengan que ver relacionadas con su video un error que yo también cometí al principio era poner etiquetas con el nombre de otros youtubers más grandes que el error está en este que es mi video y el error está en las etiquetas de poner esto de que supongamos que yo hice este video de como pintar mi parrilla y pongo las etiquetas Luisito Comunica pues ahí no me va a funcionar porque Luisito Comunica no pinta parrillas en ese caso si quieres poner etiquetas de otros youtubers más grandes pues te tienes que basar en su contenido si otras vamos a poner de ejemplo a Luisito Comunica que yo me voy de viaje ¿no? y o que él graba mucho en los aeropuertos ahí si tú también si tu video es de aeropuertos ahí tú puedes poner a él aquí vamos a dejar el tema de las etiquetas que sí si puedes poner el nombre de tu youtuber favorito pero si tu video se relaciona más o menos con lo mismo entonces pues ya son los consejos que les puedo dar no se desesperen que las cosas llegan entonces ahora vamos a lo que es que pasa cuando llegas a los mil suscriptores y las cuatro mil horas aquí voy a contar brevemente mi experiencia de cómo fue que yo llegué a los mil suscriptores y las cuatro mil horas yo ahorita tengo alrededor de dos mil doscientos suscriptores y llegué a los mil pues como el veinte de mayo más o menos las cuatro mil horas las junté antes y van a decir cómo lo hiciste pásanos el truco y aquí no hay truco gente la verdad que yo igual como les digo seguí yo les digo gente yo pues yo estaba picando piedra igual subiendo videos subiendo videos en noviembre subí uno y hasta enero del dos mil veintidós el video empezó a recomendarlo YouTube y así fue como yo llegué a las cuatro mil horas por eso les digo sean constantes suban videos capaz en un video que tú subas se te pega y te lleva a las cuatro mil horas y los mil suscriptores que fue lo que me pasó a mí yo así fue como llegué a los mil suscriptores y las cuatro mil horas tal vez fue suerte tal vez no pero de que el video es bueno es bueno porque tiene alrededor de trescientos cincuenta mil vistas entonces pues no por nada tiene esas vistas entonces vamos a empezar con qué pasa cuando llegas a los mil suscriptores y las cuatro mil horas pues en sí no pasa nada YouTube creo que te dice felicidad nomás ahí en en el YouTube estudio pero pues y esto no pasa nada no te dan tu placa no nada todavía no te dan los miles de dólares que piensas en los marcadores que están ahí en YouTube estudio que de las horas y de las cuatro mil horas pues ya te aparece un botón azul que dice postularme ahora que al darle clic tú ahí y se me pasó un dato bien importante que hasta ahorita me acordé ya cuando yo terminé de grabar el video que cuando llegas a los mil y las cuatro mil horas que mandas tu solicitud tu canal se va a revisión es igual es bastante rápido les recomiendo que lo manden entre semana para que no agarren sábado y domingo porque pues sus días no son hábiles a mí me tardó más o menos como un día y medio en que me aceptaran el canal y ahí es bastante importante que tú no tengas música con copyright contenido que no sea apto para YouTube y pues todo eso yo en mi caso tenía un video que hablaba de Santa Fe Clan y salió un video de él bailando de fondo pero sin sus canciones y nada solo el video ese de fondo que yo la verdad no me quise arriesgar y antes de mandar que yo no me quise arriesgar y antes de mandar mi canal a revisión eliminé ese video que igual si tú te sobran horas de reproducción que veas que no necesitas ese video que ya tienes las suficientes horas de reproducción y lo eliminas y no te afecta pues te recomiendo eso que elimines videos que a lo mejor tengan música con copyright o videos que no son aptos para monetizar que los elimines antes de para que YouTube te acepte tu canal y pues bueno eso sería todo y continúen viendo el video te manda que te hagas tu cuenta de Google AdSense que es Google AdSense ahí es donde te van a empezar a caer todos tus pagos de YouTube y pues al principio tienes que leer el contrato y todo eso lo aceptas y después de ahí tienes que poner información verdadera como es tu nombre tu dirección tu correo entonces todo eso tiene que ser verdadero gente por qué más adelante les voy a decir por qué entonces pues ahí si tú si tú eres mayor de edad pues pones tus datos pues como son tuyos si eres menor ponlos de un tutor pero igual tienen que ser los que pero igual tienen que ser verdaderos igual no te van a robar no nada tu información se queda segura es para confirmar que en realidad tú eres el que está detrás del canal después de hacerte tu cuenta de Google AdSense después de crearte tu cuenta ya van a empezar a salir anuncios en tus videos bueno que de hecho ya ahorita aunque no llegues a los mil suscriptores ni a las cuatro mil horas en algunos videos ya te ponen anuncios pero en esos anuncios pues no estás generando ningún peso todo eso se lo queda a la plataforma después de hacerte tu cuenta de AdSense pues ya ahí te aparece ¿no? tienes que juntar 10 dólares del día que tu canal empezó a monetizar ahora sí que los anuncios te quedan para ti tienes que juntar 10 dólares y ya cuando llegas a los 10 dólares Google AdSense te manda un pin pero bueno me estoy adelantando un poco a los hechos en AdSense también tienes que poner tu información otra vez o sea como tal las calles todo, todo, todo y tiene que ser con tu información verdadera y después de eso Google la revisa y son dos requisitos que tienes que cumplir en AdSense que son poner tu dirección verdadera y esa se te se te palomea en automático y la otra es verificar tu dirección que esa solo la vas a poder verificar con 6 números que es el bendito pin cuando te llegas a los 10 dólares otra vez les vuelvo a repetir te mandan el pin que son 4 los que te mandan uno se te manda automático y 3 los puedes pedir manualmente que mientras te mandan el pin que pase el mes tu puedes ir poniendo tu método de pago yo no en ese entonces yo no tenía tarjeta de débito o un método de pago puesto en AdSense y me fui a tramitar mi tarjeta yo la solicité en Electra estoy hablando de México en México pues creo que en todo México hay Electra así que si eres mexicano pues sabes de que tienda estoy hablando entonces ya fui la tramité me costó 46 pesos más o menos la tarjeta que tu puedes ir al banco que más se te haga de tu conveniencia y ya después metí los datos en AdSense y para poder confirmar que ese sea tu método de pago pues YouTube te manda centavos te manda dos cantidades a mi me mandaron alrededor de .17 y .22 algo así y lo tienes que poner justo como te lo mandaron sabes que pues a mi me mandaron .17 y .22 y ya lo pones y ya YouTube acredita que si es tu tu cuenta ya te queda tu método de pago y pues sigue sin aparecerte la verificación de tu dirección porque el pin todavía no te llega yo aquí voy a poner mi ejemplo a mi me lo mandaron el 26 de mayo tardé como 4 días en generar los 10 dólares entonces pasó el 26 de mayo para el 26 de junio no me llegaba el pin 26 de julio y nada 26 de agosto y nada que yo creo que por la pandemia a nadie le está llegando el pin entonces se tiene que hacer manualmente fue lo que a mi me sucedió entonces no me llegó el pin otra cosa a lo mejor como yo vivo en una ciudad que no es muy grande estoy en Ensenada Baja California a lo mejor si tu eres de Tijuana Guadalajara Ciudad de México o Monterrey que son ciudades pues más grandes a lo mejor a ti si te llega el pin pero pues a mi no me llegó y varia gente después de estar investigando que cuanto tarda el pin pues salíamos a la misma conclusión que no llegaba otros me van a hacer la cuenta porque hay muchos videos que explican pero no te lo dicen bien que dicen que lo puedes pedir cuatro veces pero no el 26 de mayo se envió uno en automático y solo tengo tres oportunidades y yo voy a poner mi ejemplo espero y lo entiendan que el mío fue en mayo junio julio y agosto que ya en agosto ya no podía enviar más pines aunque a mi me aparecía que podía pedirlo tres veces después de poner el 26 de agosto a los días me apareció en AdSense que tenía menos de un mes para verificar mi dirección ahí es cuando tú te tienes que poner bien trucha ¿por qué? porque ya estás en el último mes de que tú puedes verificar la dirección si no lo haces y tú te esperas a que te llegue el pin el pin nunca te va a llegar tú tienes que hacerlo manualmente y en el lugar de AdSense te aparece pedir ayuda y ya te lo puedes hacer manualmente entonces pues lo más seguro es que a ti te pasa lo mismo que no te llegue el pin y te has que esperar los cuatro meses entonces ya después de que lo haces manualmente Google te pregunta que si ya recibiste el pin pues obviamente le pones que no y te pregunta que si ya hiciste los cuatro veces le pones que sí entonces ya después de eso te vuelve a pedir un formulario tu nombre completo tu ID de creador de AdSense o algo así igual ahí te aparece en AdSense ese ID entonces lo pones y después de ahí también te pide que adjuntes un documento que verifique tu identidad que después sobre que les digo que tienes que poner tus datos tal y como son o como salen en tu credencial o algo yo puse mi INE que pues ahí si sale mi nombre completo mi dirección y todo tal y como es real entonces después de eso subí mis dos fotos por enfrente y por atrás de mi credencial lo mandé me metí a mi correo y me aparecía que gracias por enviarnos tu información vamos a validar y entre 24 y 48 horas vamos a revisar tu solicitud que sean días hábiles si hay más solicitudes puede demorar dije ah pues bueno mientras lo estaba leyendo dije ah pues bueno lo reviso en otros días se me actualiza el correo y en menos del minuto que estaba leyendo me apareció que mi canal ya había sido verificado y que ya ya podía monetizar pues bueno ya estaba monetizando desde mayo pero no había podido cobrar entonces todo ese dinero que generé se fue juntando de todos esos meses y pues ya me decían que si se podía que ya lo que me aparecía en AdSense que tenía menos del mes de verificar se tenía que quitar menos de 48 horas y pues yo me metí a AdSense y actualizé la página y se me quitó el de este se me quitó el anuncio ese y donde me aparecía verificar tu identidad pues ya se había puesto en verde entonces pues ya eso fue hace poquito en septiembre y pues eso fue como el 4 de septiembre más o menos que me aceptaron ya el canal cuando lo hice manualmente y pues ya ahí me aparece los cortes son el día 11 el día 11 te aparece cuánto dinero en total generaste y después del 11 al otro 11 del mes vas a generar dinero y del 20 al 26 en días hábiles son cuando te cae el pago de YouTube que es lo que yo pensé que me iba a pasar dije ah bueno pues entonces hasta el 20 20 algo de septiembre me va a caer todo junto todos los meses y no el 5 de septiembre me metí a la aplicación de los pagos de la tarjeta y ahí me apareció que ya tenía todo el saldo acumulado y pues ya me depositaron mi primer pago que en otro video a lo mejor les explico de cuánto se gana en YouTube y cuántas vistas se necesitan para poder generar buen ingreso ahorita solo es lo que pasa cuando llegues y algunos consejos que les di pues eso es todo lo que deben de saber sobre la monetización de YouTube pues a lo mejor y como les digo a lo mejor más adelante les digo cuánto fue mi primer pago cuánto gané pero pues la verdad no se gana la millonada como piensan me quitaron como 1400 pesos de retención de impuestos a lo mejor por el tiempo que el dinero ahí se estuvo reteniendo y pues eso fue todo amigos espero les haya gustado espero se les haya quitado un poco la duda de qué es lo que pasa cuando llegas a los mil suscriptores que pues es eso gente espero les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video hasta la romba desgarra de la romba